Vamos a pegar tela, vamos a forrar una tapa, vamos a usar lentejuelas, un poquito de pintura. Así que, a librar esa imaginación, si en casa hay un costurero de pronto para reciclar, para adornar, para decorar. Bueno, adaptémoslo a nuestras necesidades y a que el costurero quede en un lugar de la casa, ¿por qué no? A la vista. A lo mejor tienen un retacito de tela que sobró de un tapizado, de un almohadón. Bueno, este es el momento de usarlo para que ese costurero sea el alcance de nosotras, ¿por qué no? Y de las niñas de la casa que, por supuesto, van a tener que aprender a manejarlo. Bueno, para empezar nuestro trabajo les cuento que vamos a necesitar, por supuesto, una pieza de madera. Yo acá, en esta tablita que tengo, simulo la tapa de ese costurero y cómo van a tener que trabajar sobre esa tapa. Vamos a necesitar una goma espuma del espesor mínimo de un centímetro, ¿por qué? Porque yo quería que en la parte superior de mi costurero pudiéramos clavar las alquileres y las agujas para que no se nos perdieran cuando estuviéramos trabajando. Entonces, la goma espuma tiene exactamente la medida de nuestra tablita. La vamos a pegar a nuestra base, que en este caso sería la tabla de nuestro costurero, la parte superior, con pistola encoladora, por supuesto. No necesitamos mucho, porque nosotros después vamos a hacer un trabajo con la tela que ya la va a sujetar. Así que, con un poquito nomás de pegamento, la ubicamos y ya tenemos preparada la tapa del costurero. ¿Qué voy a necesitar después? Voy a necesitar, por supuesto, una tela que va a ser apenas un poquito más grande, fíjense, yo la voy a dar vuelta, que esa tapa del costurero. Ah, me olvidé de contarles que para hacer este trabajo, si la tapa del costurero tiene bisagritas, la pueden desarmar para trabajar mucho más fácil. Y vamos a necesitar, no vamos a pegar, vamos a usar un elemento que es la cinta doble faz. Con esto nosotros vamos a hacer este trabajo sin necesidad de complicarnos en mojar la tela, ni en estirarla, en nada. Fíjense, yo voy a colocar mi cinta doble faz, la más ancha que consigan, porque la cinta doble faz viene en varias medidas. Vamos a ir colocándola en todos los bordes de nuestra tablita. ¿Cuál es el paso siguiente? Fíjense, yo voy a sacar, a ver si se me enganchó, voy a sacar el papel que cubre el pegamento de la cinta doble faz. Ahora, fíjense que quedó el pegamento, y vamos a doblar todos los restos de la tela hacia adentro. Traten de hacerlo en forma pareja, porque esto que nosotros estamos estirando es la tensión que va a tener, por supuesto, la tela del otro lado. Les voy a mostrar otro más. Van a ser los cuatro lados de nuestra tela de esta manera. Fíjense que es muy rápido, muy fácil, no van a tener que mojar la tela para nada, y esto queda perfecto. Van tirando, y ahora les voy a mostrar del otro lado, esto les da la posibilidad también de despegar y volver a pegar si no quedó bien tensada la tela. Fíjense que queda perfecto. Así hacen con los cuatro lados, por supuesto, en las esquinas lo doblan hacia adentro. Y vamos a tener nuestra tapa de costurero en estas condiciones. ¿De acuerdo? Acá cortamos y doblamos la esquinita, y pegamos con pistola encoladora para que quede prolija las cuatro esquinas. Bueno, esta la vamos a dejar acá, después vamos a hacer la decoración. Y ahora viene otro pasito. Ustedes vieron que mi costurero tiene un cajoncito. Ahí era imposible desforrar con tela porque no podía doblar hacia el interior de ese cajón, porque después no abriría. Bueno, acá tienen una tela, fíjense qué durita está. Yo lo que hice fue, la tela esa que quiero pegar en el cajón para que me quede en el bordecito, la voy a endurecer. Un folio, una bolsa de papel, lo que tengan a mano, y pegamento para empapelar. ¿Por qué usé pegamento para empapelar y no cola vinílica? Van a preguntar. Bueno, usé pegamento para empapelar porque lo que yo quería era que quedara opaca esta tela. Si yo coloco en este paso cola vinílica, la tela va a quedar muy brillante, como si la hubiera barnizado. Así que ustedes decidirán lo que quieren hacer. El pegamento para empapelar, por supuesto que protege la tela de la misma manera que la cola vinílica. Así que, sin problemas, ustedes pasan este pegamento para empapelar sobre toda su tela, y ahora sí, sin sacarla de este plástico, la dejan que se seque perfectamente. Cuando está seca, miren, va a aparecer directamente un papel. Y entonces ustedes lo que pueden hacer es recortar de la medida donde la necesitan pegar, en este caso fue el cajoncito del costurero, y la pegan, ahora sí, o con pegamento para empapelar, o con cola vinílica. Bueno, y ahora vamos a otro pasito, que es la parte inferior de mi costurero. Van a tener, supongamos, esta superficie, por supuesto, pegada, pintada de látex blanco, o de acrílico blanco. Y ustedes vieron que la parte inferior del costurero, está hecho este trabajo de rayado. Por supuesto, eso, ustedes pueden hacer lo que les guste. Yo elegí hacer rayas de pronto, pero podríamos hacer otro tipo de trabajo. ¿Y con qué hice ese rayado? Bueno, cinta de enmascarar. Simplemente con la cinta de enmascarar del ancho que ustedes necesiten, van a ir haciendo las rayas, donde ustedes quieran, fondo blanco porque es el fondo que queda del costurero. Yo voy a pintar, después, con otro color, y fíjense lo que hago. La raya que yo necesito que quede del color que está al fondo, coloco otra cinta de enmascarar que me va a dar la medida, sin necesidad de medir. Después la saco y simplemente yo voy a pintar en estas dos rayas. Ustedes van a ver en el trabajo terminado que las rayas son de distintos tamaños. Bueno, usé dos tamaños de cinta de enpapelar, una más angosta y otra más ancha. ¿Con qué van a pintar? Acrílico. En este caso, el acrílico no se diluye. Yo tengo mezclados un azul naval y un blanco. Y van a pintar, por supuesto, en el espacio entre las cintas de enmascarar. Lo van a dejar, por supuesto, que se oree un poquito. Y cuando terminó de oreearse, sin necesidad de que se seque completamente, ustedes van a sacar su cinta de enmascarar y van a tener sin ningún problema todo ese trabajo de rayado. Bueno, y nos faltan dos pasitos que es lo que completa la decoración de este costureto. Vamos a trabajar ahora con un pincel liner número cero. Lo vamos a mojar en el mismo color que estábamos trabajando, bien aguadito. Y vamos a hacer a mano alzada algún tipo de dibujito que nos guste. Yo en este caso elegí hacer unas guías con unas hojitas, que algunas las pinté, otras las dibujé, sin complicarse mucho. Realmente, la que le gusta la pintura, por supuesto, puede repetir las flores de la tela que van a quedar excepcionalmente bien. Y con cola vinílica colocada en una mamaderita chiquitita, como llamamos nosotros, a estos recipientes que tienen el pico muy chiquito, que van a pegar todo lo que les guste, tanto sobre la madera, como yo les había contado antes, o como sobre la tela, van a resaltar zonas que a ustedes les guste del dibujo, ¿con qué? Acá tenemos una variedad, por supuesto, de lentejuelas, de canutillos, de mostacillas, canutillos partidos que son muy brillantes. Entonces, lo van a completar, por supuesto, a gusto de ustedes. Así que, y de acuerdo, por supuesto, a la gama de colores que tengan la tela o la pintura. Bueno, espero que les haya gustado mucho, que lo hagan, que lo adapten a su casa. Y para que lo puedan hacer, les voy a contar los materiales que usamos. Una pieza de madera, en este caso un cojito.